Yo se la entregué a la muerte. Ella no estaba preparada para lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer? Enamorarse de un buen hombre. En cambio, conoció a este muchacho. Él se enamoró perdidamente de ella. Y ella cometió el peor de los errores. Se enamoró de él. Pero, Gracia, enamorarse no es un pecado. ¡Hombre casado! ¡Con un hijo! Una no puede enamorarse de un hombre casado. Es un error, es un error. Pero, ¿por qué esto dice que la mató? ¿Ella se suicidó? ¡Yo la empujé! ¡La empujé! Te enamoraste de él. Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, mamá. Lo amo con toda mi alma. Bueno, entonces tenés que luchar. Tenés que pelear para tenerlo. Nunca lo voy a tener. Él tiene su familia. Pertenece a otro mundo. Nunca va a venirse conmigo. Y menos cuando sepa que la tengo, Renata. Oblígalo. Embarazate. No, mamá. Sí podés. Podés hacerlo. Pero la próxima vez, no te cuides. Vas a ver cómo podés. No, mamá. No puedo hacer eso. Esta oportunidad no la vas a tener nunca más en tu vida. La Virgen, todos los santos, te lo están poniendo delante de tus narices. ¡No escupas al cielo! No le puedo mentir, mamá. Te voy a contar que tengo una hija. No puedo más, mamá. Si haces eso, lo vas a perder. Y si lo perdés, no entras nunca más a esta casa. ¿Me entendiste? ¿Y qué pasó? Me hizo caso en todo. Quedó preñada. ¿Y así nació Manuel? Ay, sí. ¿Y el hombre este se enterró alguna vez de que tenía un hijo? Él desapareció. Él la abandonó. Y ella entró en una depresión terrible. Y en un momento dado tomó pastillas. Y yo la pude salvar. Pero después, después nació el hijo. Y ahora Renata quiere enamorarlo para vengarse de él. ¿Renata le dijo eso? Sí. Me dijo eso, sí. Y yo tengo miedo que las cosas se den vuelta. Que ella caiga en una trampa. Tengo miedo. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Si a usted le parece bien, yo voy a hablar con Renata. Ay, por favor. Por favor. Ayúdeme. Sálvela, sálvela. Por favor, padre. Por favor.